Ya estamos, hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy el director Hemos venido aquí a pasarlo mal Es por aquí creo Creo, bastante seguro Bueno, antes de midir... ¡Ay! Hay que hacer esto, hay que coger esto ¿Cómo se coge esto? Hay que caerse por un sitio Esto lo necesito porque es el Cloranzi más 3 y eso es mucha estamina para mi cuerpo Entiendo que será por aquí ¡No! No exactamente ¡Ah! Mierda Ah, vale, sale a ver algo Cloranzi más 3 Entiendo que simplemente es una mejora y ya está Vale ¿Qué hago contigo? ¿Te mato o no te mato? No, te tengo que matar, al menos la primera vez, ¿no? No entiendo Para que me dé las espadas ¿Cuál es el problema Con... Con las lanzas de la iglesia? No, si del pacto, por cierto, claro El pacto es en otro sitio ¿Cuál es el problema con las lanzas de la iglesia? Que es una pelea PvP O sea, que el monstruo que hay aquí probablemente sea un señor Una... Un... 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 Un jugador ¿Qué pasa con ello? Pues que... Mal A ver Sal Argo no hay que tocarlo, eh Argo, de momento Creo que el... Argo no hace nada si no te acercas a él Así que... No me quiero acercar Así que me ocuparé de la lanza de la iglesia y ya está Que no sea un jugador, por favor Que no sea un jugador, que sea un NPC, por favor Bueno, eso es un NPC seguro, eh El primero sí Esta es la verdadera lanza de la iglesia Y esto va a ser un enemigo Quarcex Perfecto Me encanta Uh ¿Qué hago contigo? Uh, te he dado Yo no te lo esperabas, eh ¿Viene otro? Tengo que intentar Jope Oh, no Vaya Oh, Dios Vale Este tenía la Belin Y podría haber intentado matarlo Porque cuando... Cuando disparaba la Belin Pero es que me ha dado el río lo de la columna Podría haberlo matado, creo que si cuando le hubiera... De un golpe le dejaba a nada O sea, si cuando me hubiera... Si cuando le hubiera hecho tal Hubiera ido corriendo a por él A lo mejor lo mataba Pero... Ahí me está Sí, esto es probar Hasta que me toque un NPC Que pueda matar O un... O un jugador Que no tenga mucho... Que no tenga mucha idea del rollo Este no tiene... O sea, en teoría El boss este no tiene mucha vida Así que no... Me preocupa gastar... Mana en... En este pavo Todas las veces Aunque la próxima vez pasaré corriendo, creo Oh, no Lo he soltado, no sé por qué No sé por qué lo había soltado Vale Este a trozos siempre parece Ah, las lanzas de la iglesia Depende de que te toque un tío Que le apetezca morir Porque... En realidad En serio Tienes que decir todas las veces Joder, que muñazo ¿Te puedo matar? Es que me quedaré sin... Si lo matas antes de que invoque ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ah, una si llama Sí, ahí estás Este es el NPC ¿Es el mismo? Creo que es el mismo 2018, baby What? Me mata Dios, mira esa guadaña Todos tienen el mismo arma Por obligación Parece que sí Oh, Dios Vaya Parece que todos tienen Al menos la lanza esta Y las flechitas mágicas Por obligación Desde luego La gracia del combate Es que es injusto para ti O sea, que... Es una pelea PvP En la que tienes a un pavo aparte Y el PvP se me da horriblemente mal Así que si no lo consigo matar Invocaré ayuda Y supongo que seremos Varios contra ese Y ya está Pues como tal Este boss no es un boss Vale, también Matar a Orgor No va a ir vana Claro, da igual Porque Aún así spawnea Bueno, hay un montón Si lo matas No spawnea A ver si puedo pasar Al lado de este pavo Sin que me toque Aunque me va a tocar Seguro Dios santo bendito Spear of the church Esta es la zona Seguro que más PvP Porque hay un montón de gente Además este combate Puedes hacer como un montón de veces Porque puedes revivir A este hombre Cuando muere Esto que lo está pasando Bastante mal Contra la lanza de la iglesia Hello Me puedo poner en posición Ah, claro Es que hay NPCs Me podría poner en posición Agachadito o algo A lo mejor siente piedad Y se deja matar Es que aquí nadie se deja matar Cállate pesado Madre de Dios No es cansino Argo ya por favor Argo también molesta Porque te pueden ¿Puedo? Ahí está Este también hay que matarlo Rápido Ahí está 3, 2, 3 Es que además es un número No Por favor Mira se esconde Porque sabe que soy mago ¿Se va a esperar Que aparezca el otro? ¿En serio? ¿Se va a esperar Que aparezca el otro? No puede ser Tan guarro ¿Qué hago tío? Si es esquivar a los magos Es súper fácil Tira las maduras de espinas ¿Puedo jugar con el poder del lag? A mi favor Si no fuera porque muero de un golpe Es que también soy muy débil Tío Buah Me están farmeando De una manera Aquí es que ellos suben En el pacto Conforme te matan Y ganan mejores armas Y tal Siempre hay lanzas De la iglesia A punto para Se me atendía que venía En teoría A apoyarme En mi En mi horrible gesta Seguro que puedes invocar ayuda Hay un montón Al igual que hay lanzas De la iglesia Habrá La oposición Estará por ahí Habrá Antilanzas De la iglesia Esperando ayudar Porque si es el combate PVP más guay Habrá peña Seguro Así que si a unas malas Esto se hace infumable Ayuda por favor Ya serán como Llevaré ya Como No sé cuántos combates Ayudados Pero es que este no lo cuento Porque darle con magia Es muy difícil Y con la magia pequeña Es que no le voy a hacer No tío O sea Intentar tirar con la Lanza de cristal Con la pequeñita Le da Y Tiene O sea Golpearía más Pero Es que no voy a O la lanza dirigida A lo mejor puedo usar la La dirigida La masa del más dirigida Es que al primero También hay que matarlo Con el Con la grande La otra quita muy poco Para combate Para combate Largo No merece Alas ¿Cómo te llamas? Ha muerto ¿Eh? Largo Es el mismo Jope Es que ya viene el otro Y ya Ríe de tú Ah Por favor No Si te curas Te mata ¿Eh? ¿Qué hago contigo? No 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 Jope Colega Que batalla más injusta De verdad ¿Eh? Vaya Buah Que batalla más injusta Es que por favor Ni siquiera es No es difícil Es muy injusta Si no O sea Tienes al otro No es un PvP Uno para uno Es difícil Porque tienes A otro tío Vaya Mierda batalla No me parece justa Que sea obligatoria No me parece bien O sea Es DLC Vale Que sea obligatoria Para llegar al final No me parece bien Pues si te quieres pasar El siguiente boss No requiere Una lanza de la iglesia Además también depende Del momento Porque a lo mejor Se aparece uno Que es súper tonto Y se muere O que tiene mala conexión No sé qué Pero claro Ahora ¿Quién va a ver jugando A estas alturas A Dark Souls 3 Lanzas de la iglesia? Pues alguien que quiere Farmearse Que se que Que le mola el PvP Y si es alguien Que le mola el PvP No se va a dejar Matar por un Mago mediocre Como yo Entonces Poco Este tío Viene corriendo Además me imagino Que habrá dos o tres El 3-2-3 este Madre mía Que pesado eres De verdad El 3-2-3 este Y otro Lo peor es el NPC Porque locura Además yo es como lanza Y ese sería una mierda Me matarían todo el rato Como mago Sí tío Pero es porque Mi build no es de PvP Mi build es para pegarle A los bosses Y ya está Pero Para un jugador Que los hechizos Son lo más predecible Que hay en el mundo Joder Ahora es el mismo ¿Verdad? Emilia Perdón Mira Este tiene lag Este ha tenido lag Y se ha comido una De golpe Es un mago Es un mago Como yo Toma Le he ganado solo Si le gano Es solo por mago Además mago puro No tiene ataques De cuerpo a cuerpo ¿Te ha matado? ¿En serio? En serio Basta Basta El peor es ese Es que no me interesa El pequeñito Tío Pero si no lo mato Me va a matar Es que no le quito nada A este Es que madre mía De verdad Por favor Me mata Es que Mira eso No es nada justo Tío Me ha tirado una lanza Vamos por favor Por favor Por favor De verdad Combate de mierda Tío Por el Por el NPC De verdad Qué horror O sea Tío Madre de Dios El NPC Es que Es que si lo mata Claro Si lo mata Sale otro Y además Tienes a un jugador Es que Madre de Dios A este lo podrían matar Este lo tenía bien Pero madre mía Tener el Constante agobio Del otro Bicho Pegándote Cuchillitos Y curando Y lanzando Madre mía Qué horror Muy injusta Muy injusta La pelea Me parece Muy injusta Si quiero PVP Pues me voy a El primer DLC No aquí Y si quiero Este Es que Madre mía Además tiene Los dos hechizos O sea Tiene los hechizos Gratis Que las flechitas Amarillas Las hace gratis De vez en cuando Y tela Voy a intentar Ir con esto Mola porque Al principio Estaba Con lag La pava Esta Pero que De verdad Que el Que el Bicho Blanco Es Lo peor En serio Vaya hombre ¿De qué me suena a mí este, tío? ¿Otra vez? ¿Tú crees? Me va a matar Vaya Vaya Claro, es que encima este No le puedo hacer parry ni nada ¿What? Solo puedo jugar con que es un impaciente Y me está intentando pegar rápido Pero claro, es que cuando me ruega me hace daño Bueno, ya nada, da igual Ya lo he matado A ver cómo te queda claro que no puedo matar a este tío Que es mejor jugador que yo Ya no es cosa de que yo sea buen jugador Es que es mejor que yo, punto No es que yo sea un mal jugador Es que él es mejor jugador Y tiene a un tío detrás Es que no tiene ningún sentido Pero cero, de verdad Pero ninguno Qué horror de combate No me parece justo Si quiero PvP Pues me hago una build PvP Pero si quiero jugar de casual No tengo la Obligación de pasar esto Voy a invocar Vamos, pues voy a invocar Lo tengo clarísimo Como yo no puedo matar a esta gente Que no puedo, tío Es que No Ni siquiera le quito mucha vida Uy, eso me ha rozado Ni siquiera O sea Con la lanza Elme es imposible Porque tarda la vida en cargarse Me va a volver a tocar el 3-2-3 este Otra vez Que sí, que tiene que haber tiempo Para que invoquen al bicho Si yo lo sé Obviamente ahí está haciendo la llamada De invocación y todo esto Está buscando entre los jugadores Que hay acerca Lanza de la iglesia Puede acabar invocando Me da igual No sé cuánto tiempo lo voy a dejar Pero Voy a ir invocando Hostia, lo he hecho sin querer ¿Esto? No quería ¿Es el mismo? No, es otro Dios ¿Qué hace? ¿Me ha tirado? Un arco Es arquero Claro, es que no viene nada más Lo de ser a distancia Porque tienes al otro Pegándote hace de cerca ¿Qué haces? No va mal Pero mal O sea, no va mal Porque este hombre Parece que no lidia bien con magos Pero Es que ahora va a venir el otro Y se me va a acabar la broma ¿Qué haces? Desde luego Con magos no lidia bien Es que por favor Mira eso Se ha escondido Es que madre mía No necesita ni venir a por mí O sea, le da igual Es esto malo Tío Pero es que me va a matar ¿No os piensa que te cure el otro? Lucha como un hombre Madre mía Como te mate Me va a hacer pin tan feliz Ojo 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 Está a tope con el arco No pasa nada 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 No me toque No me toque Dejame en paz Da igual Da igual Todo va bien Todo va bien No Te he matado Adiós Ahí bien Leche Vale Si es que es eso De que tocar a alguien Que Que no Que no Que no dé 80.000 Debería volver No sé si hay hoguera Hacia delante No sé si hay Puedo dejar aquí mi Me dais señales ¿Ves? Voy a dejar la mía Un momento Para Para ayudar Me ha dado tanto Tanto asco Este combate Voy a dejar aquí Alguien para ayudar Por si alguien Tiene los mismos problemas Que yo he sufrido Que horror de combate Y aparte Voy a ver Todo esto Mientras miro a Josema A ver si Si viene o no viene Bueno Me quedaban cuatro bosses He matado a uno Me quedan tres Dos muy difíciles Que no me va a pasar Uno El alma de cenizas No me preocupa No hay exceso Te doy un minuto Para que alguien me invoque ¿Cómo ha muerto este tío? Abriendo la puerta Puede ser Luchando contra el Contra el gandul ese Si quiere Jugamos Igualmente en condiciones Si quiere jugar Jugamos No, no va a venir nadie Bastante improbable Centellante Y aquí no hay nada más Y estábamos Entonces solo hemos pisado Joder Si me invoca alguien Me molaría un montón Para en vez de ir En vez de ir de lanza de la iglesia Ir con la rebelión Y porque fuera Pero más el combate Yo que sé No está algo tan mal Pero es que es eso Es que es Lucha Hasta que te toque a alguien Que es malo Cuando te toque a alguien Al que tú Puedas vencer Porque este tío Tampoco No sé No esquivaba mucho No Hacía daño Hacía un montón de daño Con la espada Pero creo que no Se acercaba tanto Confiaba en su arco Confiaba en que el otro Me molestaría La verdad es que ha sido Bastante cutre Su acción Pero oye Pero oye Yo no soy quien Es que Por cada uno de esos Hay cinco Que te rompen la boca Cinco veces Y el 3-2-3-3-3-2 2-3-3-3-3 Estará farmeando Como un loco Lancitas de la iglesia Para Para tal A ver 30 de vitalidad Ya no se me ocurre Que más subir Mejor el vigor O la destreza Mejor la destreza Para la espada Pero es que La espada Ya no la voy a usar más Ay Me he vuelto al enlace Que tonto soy Ya es que De verdad La katana Ya creo que No hace más falta Pero si Todo lo que queda Ya son Es aquí ¿no? Si Todo lo que queda Ya son Voces Y si Si tuviera El candelabro Haría mucho más daño Pero no lo tengo Y Farmearlo Es un coñazo También necesito Uno más de estos Que tampoco he pillado Porque es una zona Que no vale para nada Así que Cosas buenas Y cosas malas Hay una hoguera En el que digo Hay una hoguera Antes de Gael ¿Qué estoy diciendo? Tiene que haberla Por huevo Si no Imagínate Hacer este camino Cada vez Entiendo que mi marca Se ha ido No he invocado a nadie Porque mi marca Se ha ido Ah no Mírala Está aquí Qué maja ella Ah no Este es otro A mí ha salido Bueno Pues nada La hubiese puesto Pero es Qué maja Si es que no Estoy en asco Pero me va a durar poco En cuanto Gael Diga hola Me mata Mira joven Si hay una hoguera Justo aquí Aquí tengo entendido Que hay como un montón De hogueras seguidas O sea Una aquí Y una en Pasando a Filianor A modo de lore Este DC es una maravilla O sea Mola un montón Y deja claras Un montón de cosas Deja algunas dudas Como si Por supuesto Pero resuelve Un montón de Incógnitas de Dark Souls Y amplia la historia Una maravilla Increíble Fascinante Que no veremos Filianora Toca 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 Josemano viene Me ha dicho que vendría Oh Le huevo Tampoco se sabe Nunca se sabrá Qué hay dentro Del huevo este ¿Qué más da? Midir Hay quien dice Que es el dragón Midir Pero el huevo Es un simbolismo Es como un objeto Podría haber sido una vasija Da igual Me voy a poner la chaqueteja Porque tengo El chaquetejo El El batín Porque tengo frío ¿Para qué tocas el huevo Y no le cortas el cuello A la chica esta? Caballero esclavo Caballero esclavo Me vas a hacer un agujero Donde tengo la espalda Y me vas a llenar el culo Con lo que salga ese agujero Ya estaba muerta Todo este tiempo Y la gente aquí flipando Que ella es Irícil Esto aquí es Lothric El fin del mundo Hay algo aquí No, no O sea Da igual Es simplemente Admirar vistas Ah, no se puede siquiera También está bien hecho Porque aunque está Todavía Madre mía Esto es Realmente es que Pensadlo La grandeza de este juego Es tan grande Como el páramo Que se atrevan a hacer esto En plan Mira Ves este mundo Que tan bonito Que has vivido y tal No existe Está destruido Claro Aquí a nivel de lore Yo ando un poco perdido Porque esta es la realidad A nivel de O sea Este mundo existe O es Tan solo O sea Si, entiendo que esta es la realidad Pero esto es lo que hemos estado haciendo antes Todo lo que es fuera del sueño de Filianor Que, que es En fin Hijo del hombre Busca y ven El boss más complicado del juego Junto a medir Tengo entendido que medir es más difícil Pero son los dos la misma mierda Otro boss del cual beber es imposible Y eso es un problema Porque yo tengo que beber estos Obligatoriamente Y mi hechizo sigue tardando demasiado En engastearse ¿Qué? Hola, Artorias 2 y rojo. Ah, la mera que anda. Madre mía, el daño. ¿Is this buen daño? Madre mía, si no le hago ni cosquillas, tú. ¿No tengo maná? No es suficiente. Ni de coña. Cruzándole todos los hechizos, no. No es maná suficiente. ¡Oh, Dios! ¡Dios, mira eso! ¡Dios, mira eso! ¡Uh, segunda fase! Le corta tiempo el ataque. Segunda fase. La fase del dolor. Nada, me mata, obviamente. Pero a ver, a ver si soy capaz de pillar un poco sus combos y con eso me vale. Sí, ya puedes dejar de luchar conmigo. Sí, lo es. Ya puedes dejar de luchar conmigo. Los dos somos amigos ahora. ¿Por qué tienes asco? ¡Santa Claus! ¡No! Si viene Josema, le decimos todos que es Santa Claus. Que Gael es una forma de decir Santa Claus en el universo de las Souls. ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¿De dónde sale eso? ¡Perfecto! Me ha gustado. Me ha gustado la... ¿Eh? ¿La ballesta? Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Está bien, está bien, está bien. Ah, Josema no viene. Desde aquí. Aquí es el combate. ¿What? ¿En serio? ¿Viene hacia acá? ¡Mira lo que viene! ¡De tan lejos! Pero yo había visto que el combate no era aquí. No puedo fallar hechizos, ¿eh? No en este combate. No sé si no me va a quedar sin. No. No. Ope, ¿en serio? La primera fase... Más allá de que me deja muñeco, es factible. No. Yo flipo con eso, ¿eh? Uh, vale, 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 vale. Si cargo... Si empiezo a caster un ataque cuando haga la ballesta, estoy muertísimo. No. No, 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 no. 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 No hace nada en el momento, ¿eh? ¡Venga, Gael! ¡Dámelo todo! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡No! 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 me rompe nada, no veo el momento la música es lo más épico que hay en el mundo ahora mismo no no ya da igual creo que llora déjame en paz no mierda vaya estás cerca vamos a hacer una fantasía que es ponerme aquí esto porque he visto que si hubiera usado un asco hubiera habido cosas maravillosas mola que el combate empieza aquí y acaba allí no podría tanto les costaba poner allí en la puerta una no, no, no en serio ha esquivado agachándose joder, es que he perdido más a los ataques ya oh, mal ahí he calculado mal muy mal además no, mal es que ahora que estoy acostumbrado a llevar solo dos dos estus llevar otra cosa me desconcierta no, no nada, ahí mal ahí mal, ahí mal, ahí mal te voy a prender los combos de tres que hace hace combos de tres siempre de dos de dos tiene ninguno creo la ciudad anillada esto no se llama fin del mundo suena a fin del mundo no sé de qué no merece la pena potenciar el arma no sube nada siempre son combos de tres este es de uno uno ahí termina el ataque uno dos antes ahí se tenía tres uno dos vale, hombre y ahí está el tercero pero eso era parte de otro combo no nada me tengo que curar no me he querido curar por si acaso pero yo que sé tampoco tiene sentido no curarse si te mete te mete jo ya verás como ahora mira, mira cuánta sangre cuánta peña está pegándole a Gael en estos momentos jope hola hola no ahora me da miedo esto tío esta fase nada ahí es imposible porque se acerca demasiado no mira la chepa la chepa la chepa está separada del cuerpo siempre pasa igual tío la primera vez vas a tope llegas hasta casi el final que en la segunda casi lo mato en las dos primeras he llegado a la primera fase en la segunda casi lo mato y ahora no paso de aquí siempre igual es siempre igual es ley de videojuego no pasa nada es que también sus distancias son muy raras tío a veces parece que no llega y llega se mueve muy rápido tengo que jugar en la tripa ves aquí yo siempre ataco me parece que no llega pero si que llega pero te echas para atrás todo el rato te da no es mal hay mal mal muy mal muy mal muy mal muy mal no sé por qué ataca a veces no hace nada y parece que sí pero si en cuanto la eche me va a atacar no en serio ha castigado ahí estaba con la ballestita madre mía la primera en la boca no 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 la verdad es que no hace mucho En esta fase aún no hace mucho Ahora ya sí Ahora ya está a tope ¡No! Ahora ya has ganado el full experience ¡No! No sé cómo me he salvado de ahí, tío No, mal ¡Se me la como siempre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Le he dado! Creo que le he dado No, no le he dado No de coña Joder, el daño ¿Qué hago? ¡Ay, que me he quitado el bastón! No, mal Por favor, me está esquivando todo No, anda ya ¿De dónde ha salido ese ataque? ¿De dónde ha salido ese, tú? Ha venido lejísimos Ha venido desde muy lejos Bueno, yo creo que si en la primera lo hago bien Y en la segunda me cura todo Pero todo el rato que pueda Me lo hago Fácil O sea, no me parece No me parece A cuerpo, a cuerpo Tiene que ser un horror Pero este tío no me parece difícil Fácil a distancia Lo que pasa es que se mueve mucho Y paño ataques, tío Estaba no me parece ¿Vas a dañarse la Rebecca? No me parece Este combate Simboliza tantas cosas Ojo que aquí siempre llega Vale No No Este ataque es como un castigo si eres mago Hola Me veo que en la primera fase Te van mucho más de acercarse Y en esta fase te van mucho más de que te acerques tú Y lo pases mal Entonces en esta como me acerco menos Oh dios Ahí Mal Bien 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 ¡No! ¡Anda ya! Mi problema no es que me falte vida, tío Mi problema es que, madre de Dios Como me pegue eso Mi problema no es que me falte vida, es que me he matado un golpe tocho Madre mía, me ha hecho insta-keep Lo tenía ya, eh, o sea Lo tenía ya Te lo voy a matar Vamos, que sí te voy a matar Y luego va el dragón Te lo vas tú luego al dragón Lo he dicho En esta fase este tío está constantemente yendo a por ti En la otra no En ese sentido esta fase es más agobiante Mal No es como imposible tirar tantas flechas a la vez Nooo, ya ha muerto Nooo, si lanzas un hechizo cuando está con la Ese ha sido 100% culpa mía Que cuando tira las estas amarillas van directamente las flechas No sé por qué he pensado que podía darle Es imposible, o sea, es imposible darle No sé por qué he pensado que podía No, no podía Oh, dios Joder, ahí ha estado pixel, eh Mal Me he salvado porque le he stuneado, si no Yo también soy imbécil porque me estoy encajonando Cuando tengo el mapa más grande de combate del juego ¿Dónde vas? Él le podría haber pegado Con la mano Si me parece hasta fácil de esquivar Si, el problema es que lanzar un hechizo me deja muy vendido Ese es el problema del mago Esa es la maldición del mago Ahí está No Ahí no perdona, eh No mando una sola vez, pero me asusta mucho Oh, dios El sillón Ahí me podría haber reventado Está siendo súper pasivo, eh Este es el ataque y he matado un golpe Hola Ostras Ostras Este No Ahí también me podría haber castigado de alguna manera Soy yo Este combate es eterno No No me lo creo Oh, dios El rayo No me lo creo Otra vez a un píxel, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego Maravilloso combate Precioso Es chulísimo este combate A cuerpo, a cuerpo Esto sí que es un buen combate A cuerpo, a cuerpo A cuerpo, a cuerpo Esto tiene que ser Precioso Eh No puedo viajar aún, ¿no? Me queda hacer una cosa Lo que pasa es que no sé dónde Es ¿Por ahí? Es una cosa del Sí, del lore Se podría decir ¿Allí? Ah, es que no es dónde es Puede ser aquí Esto es, o sea Geográficamente Esto está situado Donde la princesa Aquella que estaba encerrada Pues ahora está liberada No es aquí ¿Verdad? Ahí vamos ahora Bueno, ya tengo la guerra Ah, no sé dónde es Es un edificio No sé cuál Allí, ahí es Allí puede ser No, allí no puedo ir Eso está demasiado alto No Esto está muy alto Eh ¡Ah! Con tu puta madre Hijo de la grandísima puta Hijo de la grandísima puta Hijo de la grandísima puta Me está un susto O sea, llego a estar en el combate Y voy ahora mismo a tu casa Te cojo el prepucio que no tienes Y te lo pongo por sombrero Madre de Dios Qué susto me has pegado Madre de Dios Por favor Que acabo de matar al boss Más difícil del juego Por favor Pieta Entra en el directo Para que al menos Sabe una persona viendo Estoy viéndolo Mentira Es verdad Acabo de entrar Pero me voy ya ¿Cómo que te vas ya? Sí, sí Me voy ya Con la guacha A follar No A ver un maratón De Harry Potter Dieciocho horas ¿Por qué te haces eso? ¿Dónde es? Tengo que ir a un sitio Porque no has dicho lo primero Tengo que ir a un sitio Pero no sé dónde igual es Creo que voy a estar pasando de ir Allí Puede ser Puede ser Puede ser Madre mía Qué bomba difícil Ha sido horrible No, que va Ha estado muy bien Ha estado Este boss Sí que molaba Así como que otros No molan nada Este molaba Te vas a perder El final del juego Tienes a la guacha Los cascos Y no te quiere hablar ¿Te das cuenta? Madre mía Guacha Mal me parece No me chuleses No me chuleses Estás peleando ¿Ese quién es? Una señora Ah, pero del juego Sí, sí Del juego Antes había un boss Que lo he matado Que era un tío O sea Un jugador era el boss ¿Cómo un jugador era el boss? Que un jugador aparecía Y era el boss ¿Y por qué era el boss? Porque está hecho así O sea, en plan de que si tú llegas En ese preciso momento Puedes elegir ser el boss Eh, sí O sea Es más fácil Es más difícil que eso Pero sí Me cago en la leche Deja esquivarme Sí, sí O sea No existe en el mundo ¿Y por qué lo ves? Porque Por el lore ¿Qué? ¡Estáte quieta! ¿Qué? Ya, soy yo Estoy que está quieto Es ella la que nos está quieta En serio Te digo, le digo Ah Ah, vale Te está poniendo nervioso, Ángel Es que estás muy Es que estás muy asquerosa Porque la lanza El arco ese es muy bueno Y yo tardo un montón En lanzar mis hechizos Quitaselo Te ha matado No, ya, ya Claro que me ha matado 12.000 almas que he perdido Tengo que ir a recuperarlas Me cago en su puto Madre Bueno Voy a subir, de hecho Si o cis Voy a dejar subiendo Sí, por favor Wacha, no me hablas Espera, espera Ay, perdón Hola Hola, Carmen ¿Qué talistas? Bien Bien Di eso Di eso, por favor Di eso, por favor Taskete ¿Qué es eso? Dilo, dilo, dilo Taskete Taskete Ya mete Kudasai Así me gusta ¿Qué es lo que acabo de decir? Buena chica Seguro eres alguna mierda Alguna te lo le hagan Que va, Carmen Me ha dicho algo precioso Dios ¿Qué he dicho? Algo precioso Algo precioso O sea, algo precioso Precioso de verdad Depende a qué persona se lo digas Lo conquistas O sea, que se diga a Josemaro Vuelvo a conquistar Vamos Pero a tope Si se dices a Josemaro Tienes a tus pies Ya mismo ¿En serio? Si ¿Qué le has dicho que Que me diga? Yo, nada Lo de japonés ¿Qué era? ¿Yo? ¿Qué japonés? ¿Qué dices? ¡Uh! Que puede salir Pensaba que no podía salir Esto es un problema No sé cómo titular al vídeo ¿No? The Sea of Thieves Me encanta Porque ese es tu problema No el mío Nunca abandones el barco Ya está Solo por el final Me va a matar Oh, ya está Oh, ya está Hay altas fallidas What? Es que no has estado en el vídeo Claro, no te enteras Hombre, entero no Pero he estado un rato Pues hemos Le hemos calentado el morro A unos Ya, eso me han dicho En plan de que les hemos invadido Y estaban ellos ahí En el barco Invadido Sí, sí O sea, hemos De pronto es Dark Souls Le hemos Hemos entrado en su barco Jope, eh Porque tiene Y estábamos ahí dándole palito Eh, que paso de ti Que no me interesa Te van a romper el culo Que no quiero tocarla Que me da igual Que tengo 12 mil almas Que he matado a Gael No necesito demostrar nada Con esta pava ¿A quién has matado? A Gael A Santa Claus Era como Santa Claus O sea, que no la vas a matar No Era como Santa Claus Mata a Ángel ¿Qué la voy a matar? Si la matas te invito a una cerveza No la voy a matar Si la matas te invito a tres cervezas Nada de lo que digas puede Que no, que me da mucha pena Una caja de género No, pero quédate que voy a matar un dragón muy chulo Vale, eh Si la matas Le digo a Marta que se ponga traje de diva Ya, ahí como que te va a hacer caso O sea, si me dijeras Si me dijeras O sea, si ahora mismo Marta entra en Twitch Me dice Sebi Si la matas Me pongo traje de género Me pongo traje de género Muerta no, muerta no, lo siguiente O sea Desnudo Si la matas desnudo Desnude a nivel 1 Me hago el juego otra vez desde cero para Si te pasas el Dark Souls Se puede Se puede y no está Bueno pues Chao Adiós Chao, Bella Me voy a ver un maratón de Harry Potter A ver cuándo me he corto la vena por película Porque quieres, eh Si Por Porque quiero Porque quiero No escala nada No estoy sonriendo mientras me mira No está No quiero Pero quédate a ver el dragón Que no puedo Que me tengo que ir ya Que si, que llego ya Que llego ya Que es un dragón muy chulo Espera Que llego Mira Que llego ya Que estoy ya Josema Estoy ya Estoy ya He llegado He llegado He llegado Vale He llegado Tengo dos difíciles elecciones He llegado Cagar He llegado He llegado He llegado Créeme Esto para Yo no veo ningún dragón, eh Escúchame He llegado ya Si es que está al lado Está literalmente al lado Espérate por favor Que llego al dragón ¿Cuántos minutos? Dos Dos minutos Uno 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 Un minuto Llego ya Es que está ya Está ya Un minuto Un minuto Nada, nada Confía, confía Que estoy ya No Que Josema Que te espere Que llego ya Vas al dragón Te vas a cagar Y te vas a ver Las películas que te dé La gana de Harry Potter ¿Dónde está el dragón? No veo ningún dragón Espera Espera Que hay que subir Te he bajado Para subir Ahí Pedazo de bugazo Ahí, ¿no? ¿Pedazo qué? Bugazo Aquí está Aquí está el dragón Ay, se ha vio o no Espera Confía en mí Aquí Todas esas manchas de sangre La gente que se ha caído ¿Cómo la gente que se ha caído? Gente que se ha caído Mira, esto es gente Que puedo ayudar Que puede invocar Para que me ayude ¿Vale? Esos son los buenos Pero no los voy a invocar Porque eso es de pussies Aquí está el dragón Espera Yo no veo ningún dragón Que me estoy cagando ¿Lo ves? A punto de salir Por la casa Que ya está ahí ¿Lo ves o no? Pues hala Cágalo bien Caga gusto Caga contento Pero sobre todo Caga de Un placer Damas y caballeros Miren el aparato ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno Cosemos ha ido Madre de Dios Entiendo que dicen Que midir es el más complicado No por nada O sea, no por nada En realidad Sino porque como es un dragón Y quita más vida Que la leche O sea, porque quita mucha vida En realidad Un poco más que eso Gael es difícil Porque requiere de ti Mucho En el sentido Que tienes que Saber donde está Posicionarte Este Es difícil Porque es muy grande Y si quieres hacer daño Cuesta Vaya De hecho El problema de medir es la distancia Sí, el problema de medir Ahora mismo es la distancia Porque a una distancia larga No le doy con la magia A una distancia corta Me pega demasiado Y no puedo usar la magia Y tampoco lo doy en la cabeza Si no lo doy en la cabeza No le quito vida Casi Ese es también un problema Muy grande Que veo a este bicho Y a una distancia Esto es a la derecha ¿No? Está a la izquierda El mayor problema que veo Es ese Y que podría haber Una maldita hoguera aquí Que tampoco les costaba nada Que a larga distancia No le voy a dar Ni una vez Porque la magia Se disipa Antes de llegar a él Y a Corta Me va a hacer demasiado daño Y a Entonces hay que encontrar El punto medio Pero es que el punto medio Tiene que ser un horror Tío Un punto medio Papi A este bicho Tiene que ser un horror Ah vale Que ha tirado pa'lante Que suerte De nuevo me imagino Que este combate Es más difícil A corta distancia Jope Un mago también Porque Total me está rompiendo Nada Esta no es una manera Óptima De luchar Es que Madre mía No es difícil Es muy grande Y quita un montón De vida No le he hecho nada En realidad Yo no le hago nada Y tengo miedo Tengo absurdo miedo Por invocar a alguien Porque como invoque a alguien Va a ser de fuerte No lo siguiente Además seguro Que tiene resistencia Tiene resistencia Mágica Seguro Porque con la Con el Estus que estoy gastando No le estoy haciendo nada ¿Dónde es? Es aquí ¿No? Nada Pues una vez bajaré Hasta abajo Y luego lo subiré Si no es un poco más Coñazo Creo yo Vamos Quiero intentar No invocar Para matar a mi tir A mi tir Pero Desde luego Solo por Por eso Por la Por el hecho De que Los ataques son Difíciles Por no es imposible Que giban algunos El bicharro Quita una cantidad De daño Absurda Y no le quito nada Solo por eso Si este tío Es más difícil Que Que va a él Todo lo que no se da En la cabeza Le quita nada Y a la cabeza Es imposible darle Es que Figúrate Me ha hecho Pum Y la vuelta Pum Es que no le quito Nada Es muy largo Para Para lo poco Que le quito Con las padas Que tampoco Sabes No 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 quiero No de momento No de momento A la lanza de iglesia La he matado sin invocar Ahí estoy orgulloso De ahí va a invocar Si o si O sea que Que invocar a midir En realidad No es la vergüenza Pero es que claro Invocar Es que Es que O sea Le voy a hacer Literalmente La mitad de lo que le hago Y ya le hago poco Y de un golpe Me va a matar What Tal como lo veo Tal como lo veo Medir es Esquiva su ataque Y le pegas una Y si es cuando gira la cabeza Mejor Como al terminar un ataque Se posiciona hacia ti Eso es el mordisco Eso debe ser Insta kill Bueno Vale 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 Poco a poco La distancia Poco a poco Otra cosa Que creo que he visto Es que lo de ponerse Bajo sus piernas Viene fatal Así como en otros dragones No pasa lo mismo Con este sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Guau! ¡Uy! No me ha matado Pensé que sí La verdad Aquí, aquí Hay que darle aquí Cuando se gira Hola Venga ya No te lo creas Ni tú Madre mía Por favor Por favor Relaja Madre mía Madre mía La corte es imposible ¿Cómo lo matas? Si lo matas cuerpo a cuerpo ¿Cómo lo haces? Bueno, más o menos Ahí Ahí, ahí estamos Ahí, ahí estamos Ahí, cuando se gira Este ataque Me da un miedo Tío Porque tiene pinta De ser Hace en la manga Han matado un golpe Y mi estus No es muy El de ceniza Digo Por no decir Que no me quede Una mierda Perdón Tenías fases Primera noticia Sí La música se ha puesto nerviosa Tenía fases Está haciendo lo mismo De momento Madre mía El daño Cero Es minúsculo Perdón No más cosas raras Madre de Dios Madre mía Vamos a jugárnosla A tope Vamos a A jugar como valientes Eh Si no, tío Ahora mismo Mi recuperación de stamina Se ha vuelto Una mierda Pero Mi ataque mágico Se ha multiplicado Y Me mata Este tío ahora mismo Me ha matado un golpe Pero Mi ataque mágico Se ha multiplicado Bastante en teoría Pues le agarre mágico O sea Arriba tengo el símbolo de Del Del chungo Si vemos que no Me lo quito Ya está Me voy a poner Clorancy También Me tengo que poner Más estos de ceniza Seguro Necesito Ocho Nueve Me pondría Nueve Nueve Y chungo 554 Está bastante mal La verdad O sea Está en realidad bien O sea En bruto Son 100 más de daño Pero Lo que le hace es a 100 Este tío Con 100 de daño No sé qué hace No he visto eso Ni venir No lo veo yo No lo veo yo El anillo No he tenido problemas De estamina No creo que los tenga Paso mucho tiempo Sin hacer nada Sin hacer nada Pero Pero Es que me hace más daño Tío Si tuviera el candelabro Vamos a intentarlo Un rato más Y si eso A las 9 Pasamos por Andre Me pongo el Me pongo Me pongo Nueve de estos De ceniza Y Me quito el anillo Es que el anillo Lo que implica es Que sea capaz De master a este tío A prenderme sus ataques Y que no me toque Casi me caigo Se me olvida Que está esta escala Aquí Esta escala está puesta Para que ya vengas Cansado De muchas veces Medir Yo estoy contento Con el directo De hoy En realidad Es un asco Porque Debería de terminar hoy Y si termino hoy O sea Si mato a medir Termino hoy Pues Queda precioso Porque no quiero Hacer más directos Pero No creo que voy a hacerlo En serio En serio ¿Cómo se esquiva ese ataque? Perdón Pregunto Así como duda ¿Cómo se esquiva ese ataque? Jope Es que si vas en la pata No le quitas nada Nada Fuera Es que necesito Esto es normal ¿What? Se puede ser más injusto Que se ataque ¿What? No, me come Uh, no me ha comido Por un metro, eh No, ahí tengo que atravesarle Ah, no llega No, venga ya Esto no valdrá para nada tampoco, ¿sabes? No, mira A mí no En serio No No tendría que haber bebido Oh, madre de Dios Creo que la segunda fase Lo único especial que tiene Es el ataque ese Que es rayos a todos lados Es lo único así que yo veo Como Pero madre mía Vamos a usar una Solo una, eh Eso sí Si uso el asco Me quito esto Porque si no ya es Insta kill Vamos a invocar Solo una vez, eh Y si me lo paso Pues ya está Me he matado y ya está Es que no No importa No pasa nada No me va la vida en ello Prefiero terminar el directo Habiendo matado todos los bosses Habiendo invocado en midir Y pasarme al alma de cenizas Y quitarme esto de encima Y terminar hoy A las 10 Eso era una hora maravillosa Y se acabó Directo Feten Serie terminada Este se ha caído Se cae todo el mundo aquí A ver ¿Quién hay para invocar? Tendría que decir El nivel de los que invocas En serio Ahora no hay nadie No quiero gastar la La destapara nada Bicho delante Por lo tanto Muerto urge delante Si no has Si no has matado a Gael Aquí sí que está La La señal de la chica Esta La que Casi mato y no he matado Aquí sí que está Pues si matas a Gael Ya es el fin del mundo Y eso ya está No va a haber nadie Creo Me voy a comer Una buena mierda Creo yo Pues nada No me lo creo En serio Acaba de aparecer ahora una En serio Justo ahora Acaba de aparecer una Pues nada Total me sobran Aspilus 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 What? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, se acabó Eres de los pocos que no sé cómo esquivar, tío Me da siempre Este es el mejor ataque El que más me gusta Bueno, dale Ya está Que el bicho es grandísimo, eh Tengo que hacer otra Te quitas, eh El cuerpo, el cuerpo le quito No mucho Si es tú Como me gusta No, no, no No, no No, no No, no 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 La mitad está, eh ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? 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 ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen las almas de los condenados? Madre mía ¿De ceniza? No, ahora que lo digo De ceniza no me faltan tantos De ceniza voy bien Si no fallo los ataques, de ceniza voy bien El problema, tío Uf, voy a usar un aspa De ceniza voy bien De hecho, lo que voy mal es de vida ¿Por qué es eso? Porque te toca y te mata Todavía tiene ataques que me parecen muy erráticos El que viene corriendo hacia ti Echando fuego y golpeando Ese, uf Ahí sufro Venga, tío La primera vez había dos señales de invocación No fastidies, que ahora no hay ninguno Me va a esperar porque antes me ha pasado lo que me ha pasado Voy a esperar pacientemente Es el camino del dragón ¿Puedo? Ah, no, no la tengo Bueno, la puedo cambiar Aquí, haciendo el trencito Y cuando aparezca una Para invocar, la cojo Se oye que es lo bueno Vaya, es que ya verás Como justamente ahora Si no tiene por qué haber nadie Pero, yo qué sé Hermanos Y el único NPC que me podía ayudar Ya no lo tengo Voy a dejar yo la mía Para animar a la gente Y si pasa un rato ya me meto Ya está Tres minutos Le doy tres minutos Venga, la danza El 3-2-3-3-3-2 este De la danza de Filianor No puede Pasarse por aquí un rato Espera, voy a poner un mensaje Tampoco he usado eso nunca Ah, calla Si no tengo señal naranja Nunca lo he usado Un momento Un principio demonio Alma de esclavo a Gael No Quiero leerla Alma de esclavo a Gael Una de las armas de 200 Pero nada en fuerza Se puso para aquí Muchas amas Otra vez puede evitar El caballero esclavo Errante a Gael Que va a una capucha roja Busca la sangre de la alma oscura Como pimiento para el mundo pintado Pero Gael sabe que no era un campeón Que os cuidaba por el ruinario Y que tenía pocas posibilidades De ser sano y salvo Por eso Gael Se toma la alma oscura La consume Y espera que llegues tú Para que lo mates Y se la lleves a la señora Que es lo que tenemos que hacer Eh, gracias a Dios En serio Quería invocar a este En serio Como lanza de la iglesia Como lanza de la iglesia ¿Por qué? Ah, vale, sí Lanza de la iglesia No, espera ¿Soy el boss? ¿En serio? ¿Ahora soy un boss? ¿Soy un boss? Pero si yo no soy del pacto Oh, perfecto Yo no soy del pacto A este le está haciendo el carrito ¿Y dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿No se suponía que yo invocaba a alguien Que me ayudaba? Ah, no puedo usar esto Eso es verdad El boss no puede Madre mía Ahora entiendo la posición de Siempre soy el perseguido ¿Por qué siempre soy el perseguido? Que no te cures Toma Uh Main lanza de la iglesia Madre mía Yo no soy de este pacto ¿Por qué? Si yo no soy de este pacto Yo no soy del pacto este Supongo que es a cualquier jugador Que haya cerca Pero si Tío Si yo quiero ir a el asco No Aquí había una señal Yo quería llamarla En serio Solo por esta mierda Pero tío Yo no quiero ser lanza de la iglesia Yo quiero ser espada En la oscura Pero yo no quiero ser lanza de la iglesia Jope Es que ahora hasta que tenga a alguien Tío Qué mal Pero ¿Por qué? Pensaba que tenías que ser En la lanza de la iglesia Oh, me he ganado Lo cual mola Porque es como Jaja, te fastidias Nadie quiere perder Yo había pensado Me suicido Pero no Tenía un amigo Que se hubiera esforzado Era malo bastante Porque no me ha esquivado Las dos lanzas de cristal Jope, tío Ha salido alguien antes O sea que Pero yo no quería ir A la lanza de la iglesia Que me puedo volver a tocar Vamos, si este pavo Vuelve a Al sitio Y vuelve a pedir A lo mejor me toca otra vez ¿Qué haces? Buena suerte Vaya, pues nada Me he caído Es que no la voy a matar Tío ¡Vaya, pues nada! Ostras, tío Por favor Me mata No puedo Pedir ayuda Es que es un azar Completamente Es que venga o que no venga Y aquí Madre mía Es que me Yo solo Hoy no Hoy no lo mato Que sí Que me voy a pasar El resto del día Pegándome contra él Pero que hoy no lo mato A ver Podría matar al alma De cenizas Darlo como final Como final Tan como el Hollow Knight Le pongo episodio final Y cuando termine exámenes Me lo Me lo vuelvo a intentar Pero es que Me va a dar una pereza Cuando termine exámenes Vamos a hacer eso Voy a intentar una vez más Con Ascua Con Ascua Voy a gastarla Y si no O sea Si no me sale O sea Voy a esperar A que me invoquen Sí o sí Y si no me sale nadie Eh O sea Y si no Lo mato Madre mía La primera vez que he llegado Había aquí dos señales Y ahora no hay ni una Eh Gracias Prenda Es la misma tía De antes Se ve que ha muerto Que me encuentre así La mejor Que me encuentre así Por el lore Bueno Brenda Le damos ¿O qué? Te espero Ahora vamos Ahora se va del mundo ¿Te imaginas? Solo Es un troll Solo viene para Darle el doble de vida Al dragón Bueno Si este bicho me toca Me mata Brenda Has venido ¿Dónde estás? Ah Ahí No le está pegando Pero Me sigue haciendo a mí El target No veo por qué What? ¿Qué haces? No me hagas a mí El target Díselo a ella Ojo que te ve Que te conozco Ah No lo ha hecho Brenda No te mueras Por favor Está muy lejos Brenda Por favor No estás haciendo nada Tío Lo estoy haciendo yo Mejor Como Madre de Dios Ojo No vales para nada Brenda Estoy inútil Yo no sé Cómo se une Cómo subiera ese ataque No se puede Entiendo Yo no sé lo que quiere Brenda Brenda Pero de verdad Te has matado Las lanzas de la iglesia No hace nada ¿Eh? ¿Eh? El problema es como ahora Me matan un golpe Ojo En serio Brenda no vales Para nada Para recibir daño Para recibir daño eso vale Para recibir daño eso vale Ostras Celestus Chica Chica más te vale empezar a hacer daño Algo Algo tío Porque yo no me quedo A mi no me queda nada Más Adiós Te moriste Me ha dejado super midir Dos veces eso ¿Sabes? No lo mato No me queda Estos Es que no sé No sé pegarle cuerpo a cuerpo Me voy a ir Paso Lo siento Es muy fuerte Me mata Es muy fuerte Puede conmigo Joder Que cansino es Me mata Me puede Es muy fuerte Vamos a terminar el juego ya Y haré midir en un Episodio extra Creo que seré capaz Contra el alma de cenizas Es bastante probable Que pueda matarlo Ah vale Si me puedo ir directamente Si ya las coloqué Para viajar al DLC Las coloqué todas Es verdad Ahí está Aquí Soul of Sender Let's see it Están diciendo Hacer un escape room No me apetece No quiero nada Hacer un escape room Por favor No me obliguéis Pero es para un cumpleaños Y si digo que no Pues van a cambiar el plan Van a decir Si queréis pues hacemos otra cosa Y yo quiero decir No Id Que me da igual Ya iré luego a cenar Lo prometo Hola Eso es un daño Me cago en la leche Madre mía Después de tener a Gael Y a Y a la copla Uy Voy a decir mago Versus un mago Pero no Está en modo piromántico Que por cierto Yo soy O sea No soy piromático Adiós Si lo matamos Voy a por Mivir Del resto del directo Madre mía Pero que por favor Ridiculísimo Y se está roto Y se está roto Oh Ah vale Pensaba que era el otro Ese Me mata Me mata Me va a matar Me mata Me mata Porque no encuentro sitio Para curarme Ese Ese Era el que Me daba miedo Relaja Relaja Win Que me ha rodado Me ha rodado en la boca Toma ya Y por eso es que se dice Que te pasas el DLC Después del alma de cenizas Porque si no es un poco Ey Si Ven aquí Guardiana Vamos a hacer el final Chungo Pero o sea El chungo chungo Terminamos el juego Puedo ponerle este episodio Fin Y entonces vamos a por Mivir Y hasta que me digan A cenar Y cuando me digan a cenar Se acabo el directo Próximamente Directo extra Para el final Chungo hay que estar atento Le puedo tirar un hechizo Puedo 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 Si quisiera le tirar un hechizo Es que no sea Buah Que triste Lo siento Por haber matado Al alma de cenizas Tan rápido No ha sido espectacular Pero es que estoy Muy tocho A estas alturas Del juego Para un enemigo Que no tiene resistencia mágica Soy muy poderoso A ver Quiero un mundo sin luz Por favor Medio hecho Con ración de no muertos Pero me lo das ¿Vale? Give it to me The first flame Quickly fades Darkness Will shortly settle Chachi En cuanto me dé O sea Tengo el botón Hacia adelante Estirando todo el rato En cuanto me dé Del control No es que no es que Nos hace falta darle Al botón de golpear Un día Tiny flames Will dance Across the darkness Y el fuego volverá Como siempre Es un ciclo eterno Que sí Que da igual Lo que hagas Que todo Acaba siempre igual Me das ya El control Por favor Puedo Pegarle A ella Puedo Me dejas Digo Como me haya fallado Es que le pego Una patada Tú Damelo No 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 Fue malvado, malvado incluso para ser cinder. Y así es... ...que Ash busca embers. No manda el logro. Mejor cuando terminen los créditos. Bueno, gracias Miyazaki por tanto. ¿Codenciado el viaje 2? No, no quiero empezar el viaje 2 aún. Porque primero hay que hacer el... Bueno, no voy a hacer el viaje 2 para empezar. Que no dice nada al respecto a lo que acaba de pasar. Que me subo. ¿Qué más da? Como no vamos a hacer viaje 2... Me voy a subir la estereza, de verdad. Pues que tampoco lo voy a pegar tantas veces. Cono... Bueno, vamos a ver qué armas me dan. Qué armas me da el... El príncipe demonio y el... Y Gael. Ah, este es el horno de transposición. Caos hirviente, piromancia. Magia de uso del arma. Ah, mira, claro. Verdad, también tengo el arma de los señores. Calla, el arma de los señores. No se podía hacer para hacer un catalizador. Espanón hace de fuego. Ah, es un espadón. Esto es una llama de piromancia también. Cícate de demonio. Espadón de Gael. Espadón que ha peor escabado de Gael. Que única vez que ha ruido con el príncipe afines. Es el ejecutor que da para decapitar. Ahora su hoja está muy media de mancha. Van a salir como de batallas. Hoja de peligro. La ballista de repetición. Rosaria Andel. Y ya está. Eh, podemos ponernos la armadura. Está bastante guapa, la verdad. La vendes tú, ¿no? Esta vende la de Gael y la... Oh, en serio, vendes una losa. Esta vende la de Gael y... Esta también. Bailarina. Scherzer, aquí. Enlace de fuego. ¿No vendes la de Gael? Ah, mira, esta es la de la monja. Anda, pues no vende la armadura de Gael. ¿Y quién me da la armadura de Gael? Yo sé que alguien da la armadura de Gael. Bueno, me voy a comprar ceniza. Que en realidad protege bastante, eh. No es... No es solo por el fashion. Uy, ¿dónde está? Está aquí. Bueno, claro, pues no me puedo quitar el collarín. No pasa nada. No pasa nada. Solo 20.000. 20.000 como máximo es lo que dan las... Las almas estas. ¿Eso es mejor? A ver. ¿Dónde está para empezar? No sé siquiera si puedo llevarla, eh. No, pues lo que no me va a llevar es la... ¿Dónde está el tío aquí? 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 Smith creo, eh. A ver. Si te vendo absolutamente todo lo que necesito, ¿me da para subir el vigor? Ya da igual. Ya es irrelevante. Vigor. Nivel 106. Con este nivel terminamos el juego. Sí, creo que es... Fast. O mid al menos. Fast. Vale. Ah, vale, que decía que había una más y digo, no sé dónde salió esa. Vale. Pues nada. Ay, no, no era aquí. No sé ni dónde estoy yendo, tú. Uy. Midir... Me vas... A... Violar. No era aquí. No sé dónde está esta puerta, por no la he abierto. Supongo que nunca lo sabré. De momento, porque a lo mejor... A lo mejor... Me paso este juego más veces. A lo mejor hago Cosplay Souls. Que es una idea que tuve, pero me gusta mucho. Pero hay un problema que es que simplificaría jugar mucho a Dark Souls y eso implica jugar a menos juegos. Me gusta jugar a muchos juegos variados. No lo sé. A lo mejor es un proyecto de 20 años en adelante. No estoy en Ascuas, afortunadamente. Así que a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... Me toca alguien que no sea un verdadero incompetente como la... Como la tipa de antes. Al final me pasa el juego con la Gucci, eh. Le he sido fiel a la Gucci desde el primer momento que la pude llevar. Lo cual es bastante hecho. Chachi, piruli. Chachi, chachi, piruli. Gua, tío. Sería... Terminaríamos redondísimo si ahora matara... A este bicho. Pues que no va a ocurrir. Bueno. Dale, falta esto. Terminaríamos redondísimo, pero... ¿Me va a hacer? ¿En serio me voy a tener que hacer un episodio extra? Para matar a mi viejo. ¡Comha, tengo hosts de este bicho! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Pues que no! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Cantarías a mi viejo! ¡Maldita! ¡Maldita! En este estor de las estores. ¡Galpita! ¡Suscríbete! El caso es que el bicho deja oportunidades de darle cuerpo a cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡En serio! Me lo he imaginado. Si te acercas cuando está así, tira él. Si te acercas en ese momento Tira Tira cola, tío Me ha tirado de cola tres veces ya Porque me ha dado por pensar Que puedo acercarme Cuando no puedo No te puedo acercar Me quedan 25 intentos ¿Qué te parece? Bueno, ya no Pues si los gasto todas antes de... Antes de tal Luego cuando lo haga el extra no tendré Ningún intento El caso es que lo voy pillando Me voy haciendo a él Pero todavía... Ahora, por ejemplo Me he querido cepar mucho con la... Pegarle con la espada Y me ha hecho lo de la cola tres veces En plan... ¿Qué haces? No te acerques a mí Y ahí obviamente no hay nadie Va a invocar La tipa esa Ojalá Haber sentido la vergüenza La derrota que ha sufrido La que me ha... Ayudado antes Ojalá haya recibido la derrota Hecho bien Hecho bien Matando primero a... Además, esto no es dar sus dos Aquí me importa matar a este tío Así que... ¿Sabes qué es... Lo verdaderamente malo de este ataque? El fuego que te ciega, tío Que no me deja ver dónde está No Pulpísima mía ahí, eh ¿En serio? Ah, no No se puede esquivar ese ataque, tío A ver, una onda de fuego Ocupa toda en la pantalla Por favor Esa onda de fuego Ocupa toda la pantalla No se puede esquivar Es imposible ¿Cómo se hace? No se puede Ni saltes Es que da igual Jope Pues no Lo que tú digas Es que si le intento pegar cuerpo a cuerpo Es un horror, de verdad Yo le daría Este y otros tres intentos Cuerpo a cuerpo es un horror, de verdad Nadie No Le doy poco tiempo para que aparezca a nadie Pero no se puede esquivar ese ataque No 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 ¡Gracias! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Espera que te tengo calado! ¡Hola, chaval! ¡No! ¡Imposible, eh! ¡Ese! ¡Yo te juro! ¡No me toques! ¡Me está oliendo! ¡Domigo! ¡Decídete ya, hombre! ¡La cola! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Uh! Eso ha sido claramente un beast slap Para dejar clara mi postura Esto te iba a decir que estaba en segunda fase ya ¡No! ¡Por favor! ¡Ese ataque no! ¡No! 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 Cuéntame más ¡Precioso! No, eso ha sido fácil No No, de lejos es fácil Me ha dejado tonto Anda ya Mentiroso compulsivo No lo mato No lo mato porque no me queda estos de ceniza No No tengo estos para matarlo No tengo estos para matarlo Necesito más Pero si más es que voy a morir por vida Entonces ¿Qué más da entonces? Vamos a pillar uno más de estos Porque necesito uno más de estos Aunque sea por Me he tomado uno más de estos de ceniza No, más fuerte de lo que soy ahora Nunca voy a ser Así que Bueno, podría ir a Igual Vale Necesito el otro Estus Necesitaría sí o sí No lo voy a pillar Desde luego que no Ya sí que es Demasiada pereza Pero lo necesitaría ¿Por qué lo tenían que poner En un sitio tan horrible De llegar? No lo sé Es irregulante O sea, ahí hay Es una zona como que hay objetos Y tal Pero no es Es que no hay Esa zona es como de legado Es como La Izaliz perdida Que nunca tuvisteis Claro es que yo no me quejo De Izaliz perdida Me da con bastante igual No sé La gente dice como Ah, está súper mal hecha No sé qué Pues a ver No es que las catacumbas sean El mejor escenario del mundo ¿Sabes? Que se les acabó el tiempo Bueno Ya está No tenían tiempo No lo hicieron Ya está ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? ¿Cómo es odio? Es que el problema es Que si me hace daño Se me acaban estos Las carreras son O sea Los combates son carreras Contra el Estus Un poco más Que te veo Mantecao Noo No Me he liberado No sé de qué Pero Tengo que me atacar Solo una vez Ahí Zita Zita Desde luego Desde luego Desde luego Una cosa Una cosa se le reconoce ¿Qué? Afron Software Y es que es un combate Es un combate difícil Es que es eso Te mata en dos golpes Te hace un combo Y se acabó Entonces hay que estar Demasiado concentrado Constantemente Gael Gael no es Gael es Se me ha hecho más fácil Porque Midir es como eso Es una complicación Más General Porque es un bicho Muy grande Hace mucho daño Sus ataques Son fáciles de ver Pero difíciles de esquivar Porque son Abarcan un área enorme Y es que no le quito una mierda No sé cuánto le quitará A una persona normal Con espada La otra La de la lanza No le quitaba nada Tampoco No iba a la cabeza Iba a la espalda Y a la espalda Es que no le hacen nada Joder Son productos hoy De verdad Otra vez ¿What? No Quítate Aclárate Tan pronto Quieres estar cerca de mi Como lejos ¿What? No, por favor Ay, sí que se puede esquivar Si vas hacia él No Por eso digo Que a mí el ataque Es que no me hace Porque quiero estar lejos Pues si estás al lado Te tiene que zumbar A todas horas Oye, aquí yo me alejo Pero alguien se acercaría Y entonces le hace El otro ataque No Ahí si pillas bien el timing Pasas de sobra Hay que fastidiarse No, hasta que Hasta que Hasta que Me llamen a cenar Tengo para jugar Total Total A lo mejor suena la campana Y me lo bato Pero Ni de coña No habrá nadie aquí Podría ser Qué mal Tío Que ahora no haya nadie Porque tengo que pillar El este europeo Y ahora en Europa Pues eso Las nueve y media Anda ¿En serio Soy tan subnormal? Sí Me ha ocurrido a mí Lo que pensaba Que no le podía ocurrir A nadie Pues sí He rodado sin querer Porque me he puesto A mirar En pinta Igual Estoy contento Me lo he pasado Dos veces Ahora ya solo Matará mi vir Por los loles Pero qué tela Con el dragoncito Jejeje Cero almas Quince A las quince Ascuas Lo dejo Lo vamos a hacer así Este va a ser el contador A las quince Ascuas Lo dejo Y el próximo día Me compro Todas esas cosas Habré farmeado Un poquito Supongo Me compro Todas las cosas Que pueda Old warrior man Me he feo de ti Tienes Tienes buena pinta Y es que me da igual Si puedo matarlo Con ayuda Me da igual Con matarlo Que me encuentre así No te deshagas Por favor Si Es el mejor pacto Los guerreros de la luz solar Que suben el pacto Cuanto más ayudan Es el mejor pacto del mundo Es la esencia De soler Puro y duro A ver Tu sabrás como lo haces No es un inútil Desde luego que no No le han dado Creo que una sola vez Oh, oh Vale Lo han hecho bien Lo mejor es que no estaba Ni apuntándome a mi Le quita Le quita, eh Le quita No te mueras No te coman Va por él, eh Traful Vamos a poner a saco El caso es que me interesa Que vaya por él Porque él Oh, oh, oh Ay, la mierda Que venana por mí No, por favor Vale, sí Oh, Dios Oh, Dios Vale, duro dan Está full dan Oh, 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 oh No es la complicada Al menos hago mis deberes Ahora sí, ¿verdad? No Vamos, Dan Maldita sea Esta es la buena No Uf Madre mía Que mal lo paso Entiendo que lo pasa un peor por mí, eh Aquí lo hacía A veces el golpe, ¿no? Déjamela a mí Dan, maldita sea Déjamela a mí Se acabó de arsustres Gracias, Dan Gracias Te quiero Te quiero Y como vuelvo yo a mi casa Tío, hay una hoguera por aquí, ¿no? Y yo como vuelvo a mi casa Una hoguera ¿Lol, what? Puedo volver, mágicamente Pero Pero una hoguera ¿Qué haces? Ah, mírala, ahí está Jopi No la veía Pues se acabó Dark Souls 3 Damos a caballeros Ha sido un verdadero placer Esperamos que os haya gustado Próximamente más Y más maravilloso Vamos al santuario Vamos a despedir al lado de nuestra amiga La guardiana Me he dejado, pues, sin hacer Me he dejado cosas Me he dejado, etc, etc A ver qué nos da el alma, por cierto Ahora Bueno, claro Si matabas primero a mí Antes de Gael Entonces La chica esta Que te mandó lo de mí Te da un objeto Y tal Y cual Y más cual Y no es No es necesario ¿Qué me das? ¿Nada? No da nada No da nada Solo se puede usar para Ah, es un normal Porque es un dragón Pero A ver Alma de mide El dolor de la oscuridad Alma de mide El dolor de la oscuridad Unas armas retorcidas Y empanadas en fuerza Se puede usar Mide descendente de los archidadarones Fue creado por los dioses Así inmortal Le fue encomendada Tarea de combatir A oscuridad eternamente Y nunca olvidó su ver Ni siquiera cuando murieron los dioses Vale Pues lo vamos a dejar aquí Damas y caballeros Ha sido un verdadero placer Próximamente Más juegos Un saludo a todos ¿Puedo sanar la marca oscura? Para verme humano Porque Vale O sea Cuesta como Ah 300 Vale Perfecto Me gusta Vale Es que vale Lo mismo que curarte 5 niveles Entonces es un horror En fin Lo dejamos aquí Un saludo a todos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Dark Souls 3 Completado Con ayudas